Yo sé que hay una flor que de todo esto te diré. ¿Cómo se llama? No oso decírtelo. Dínote más. Calista. Oh, señora Melivea, ¿qué decaimiento es este? Alza la cabeza, hija. Buenaventurada vieja. Si muere me hable matada. Melivea, ángel mío. ¿Qué has sentido? ¿Qué fue de tu color alegre? Abre tus claros ojos, perla preciosa. Así quedó mi honestidad. Y se aflojó mi mucha vergüenza. Y no la maestra, mi fiel secretaria. Mucho te debe ese señor. Y más yo, pues jamás sacaron de mi pecho. Que ni a ti ni a ningún otro pensé descubrir. Señora, amiga mía, yo daré forma para que tu deseo y el recalisto se vea de breve. Unidos. Calista, mi señor. Tú, mi fe y suave alegría. Si tu corazón siente lo que ahora en mí, maravillada estoy de cómo esta ausencia de consciente vivir. Mi madre, mi señora, haz de manera que pronto le pueda ver si mi vida quieres. Ven y hablar. ¿Hablar? Es imposible. Ninguna cosa es imposible a los hombres que vienen a hacerla. Dime cómo. Ya te lo diré. Pregúntale las puertas del corazón. ¿Cuándo? Esta sonora gloriosa me será si le ordenas día que hora. A las doce. Pues ven, mi señora, y le ama a mí.